¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López. Me gustaría enseñarles hoy una canción que recién traduje del portugués. Me levanté esta mañana con esta canción en la mente, en el corazón, así que vine derecho a traducirla y ya la voy a grabar. Espero que les guste. ¡Gracias! ¡Gracias! Cada vez que paso a paso llegue a algún lugar, sea tu voz, sean tus ojos, sean tus pies. Cada vez que toque a un rostro en santo, cada vez que haga lo que ya nadie quiere hacer, cada vez que en silencio ponga la otra mejilla, sean tus manos, sea tu gracia, sea tu amor. Te quiero servir, te quiero obedecer, vivir tu voluntad, reflejar tu verdad, honrarte con mi vida. En todo adorarte, maestro, amigo, amado Jesús, ese es mi querer. Cada vez que toque yo un hombro amigo, cada vez que haga lo que ya nadie quiere hacer, cada vez que en silencio ponga la otra mejilla, seré tus manos, venga tu gracia y tu amor. Te quiero servir, te quiero obedecer, vivir tu voluntad, reflejar tu verdad, honrarte con mi vida. En todo adorarte, maestro, amigo, amado Jesús, en todo adorarte, maestro, amigo, amado Jesús. Ese es mi querer. Ese es mi querer. En todo adorarte, maestro, amigo, amado Jesús, ese es mi querer. Ese es mi querer. Bueno, la letra completa y los acordes se los voy a dejar en Ale Guitarra. Yo la toqué en el guitalele, pero en realidad la pueden tocar en la guitarra. La versión original está en Do, pero queda un poquito alta, la pueden bajar. Ahora en Ale Guitarra tienen la opción de bajar. Y también les voy a dejar el link a una página que se llama Cifra Club, donde está la versión original en portugués, para que ustedes la puedan escuchar como la canta el autor, que obviamente es mucho más lindo. Y también en esa página, arriba de los acordes, ustedes pueden hacer clic y les muestra una figura para ver cómo hacer la digitación, porque tiene algunos acordes que son un poquito complejos. Yo las simplifiqué un poco, pero bueno, lo que más quería era compartirles la letra. Espero que les guste. Si fue así, pueden dejarle me gusta, un comentario. Y nos vemos en otro video cuando ustedes quieran. Chau, chau.